Ya no somos los mismos indígenas de Taparrao y Plum. Es digamos como el prototipo de indígena que todo el mundo busca, pero no se dan cuenta que nosotros también debemos adaptarnos a la dinámica de la ciudad sin el hecho de perder nuestra identidad cultural. La comunidad del Cabildo Muisca de Bosa se encuentra ubicado en San Bernardino, en la confluencia entre el río Tonjuelito y el río Bogotá. Se encuentra conformado por aproximadamente 1.060 familias, de las cuales aproximadamente 470 residen actualmente en la zona. Por primera vez en el país una comunidad indígena recibe terrenos en Bogotá para construir viviendas. La comunidad Muisca de Bosa y la Alcaldía de Bogotá, después de tres años y medio de diálogos, lograron mediante un acuerdo obtener un territorio para construir sus viviendas. Es la primera vez que en el país se logra un acuerdo de esta naturaleza para un plan parcial de desarrollo. De esa manera, el Cabildo obtiene un terreno de 3.17 hectáreas para construir vivienda, un terreno de una hectárea para la construcción de un equipamiento cultural, y un terreno de hectárea y media destinado a cultivos urbanos. La Ciudadela, en la zona norte, limita con los proyectos de vivienda de interés social, caracterizados por conjuntos cerrados, y por otro lado, en su costado sur, limita con un barrio de origen informal futuramente legalizado. La normativa urbana para la construcción de la Ciudadela plantea cuatro manzanas, fragmentadas. A pesar de ser un proyecto con enfoque étnico, el plan parcial no propone características diferenciales a su contexto, puesto que los índices de construcción, ocupación y límite de alturas producen un diseño típico de conjunto cerrado. Es así como este proyecto se plantea como una crítica a la normativa, al plan parcial, y el modelo de ciudad que busca implantar a los muiscas de Bosa. En primer lugar, el proyecto parte del reconocimiento del territorio, de las prácticas de ocupación, en torno a un circuito local que conectaba diferentes asentamientos. En segundo lugar, se plantea una recuperación de los elementos culturales muiscas, tales como el Kuzmuy, las líneas arqueastronómicas y el mito de la madre Bachue. El Kuzmuy, síntesis de su territorio, representaba sus asentamientos, con una serie de cercados que marcaban la transición del interior y el exterior. Las líneas arqueastronómicas constituían el entramado invisible que ordenaba su territorio. Por último, el mito de Bachue, representando la creación. De esta manera, estos elementos serán usados para el desarrollo del diseño. En primer lugar, el solar cuenta con una serie de relaciones. En segundo lugar, se procede a hacer un traslado del concepto del Kuzmuy y los cercados, tratándose de una comunidad, se opta por contemplar el solar como una unidad. Este esquema se pone en conflicto con los sistemas de relaciones urbanos. Así, se trata de una serie de ejes que relacionan los nodos de actividad y modifican el esquema inicial. De esta forma, los cercados son perforados por ejes de relación, generando tensiones y desplazamientos en las barras. Después, se hace un traslado de las líneas arqueastronómicas relacionadas con los solsticios y equinoxios. Nuevamente, se perfora la barra, mediante estas líneas, para crear esas conexiones entre las diversas zonas. Además, la barra adquiere la forma serpenteante, recordándonos el mito de Bachue. Finalmente, las zonas de cruce de las líneas se crean a unos puntos de encuentro, cada uno tematizado, con un elemento natural. Así, se extruye el volumen sobre el terreno. Las concavidades y convexidades de la serpiente nos permiten generar desplazamientos internos en la barra, produciendo espacios de amortiguación. Aquí se pone en evidencia el problema de las relaciones visuales con el territorio, por lo cual, se opta por dar una mayor altura a los bloques interiores y una menor a los perimetrales, generando diferentes escalonamientos. Se opta por dejar los parqueros a nivel de sótano debajo de los bloques perimetrales, permitiendo liberar espacio con vocación paisajística y productiva. Y así, finalmente, se presenta la propuesta en dos aspectos. Uno, la unidad paisajística y dos, la unidad arquitectónica. La unidad arquitectónica, caracterizada por los bloques perimetrales, que ayudan a paramentar y dar forma a la manzana, generando una transición entre el interior y el exterior. Esta vivienda de menor altura está pensada para aquellas personas que vivieron en el territorio rural y les gusta el contacto con el suelo. Además, la promenade o el circuito local conecta a las diferentes zonas y a su vez cruza por los espacios de reunión, cada uno caracterizado por medio de un elemento natural. Por otro lado, los bloques interiores, serpenteantes, que van rodeando ese gran espacio interior con potencial paisajístico. Esta vivienda a gran altura está pensada para esas familias más pequeñas y que tienen un estilo de vida más contemporáneo. Por último, la unidad paisajística. Se conforma por medio de esa serie de sucesión de espacios verdes. Se conforma por medio de esa serie de sucesión de espacios verdes. ¡Gracias! ¡Gracias!